Como le cuento a mi hijo que un asesino tiene el Nobel de la Paz Como le explico a mi nieto que el aborto ya no es algo legal Que no podrá estudiar la ESO porque vuestro educación jodió Que no podrá curarse un cáncer porque Fischer su cura destruyó Como le cuento a mi hijo que un asesino tiene el Nobel de la Paz Como le explico a mi nieto que el aborto ya no es algo legal Que no podrá estudiar la ESO porque vuestro educación jodió Que no podrá curarse un cáncer porque Fischer su cura destruyó Oh, nos daremos cuenta que esto está fatal Oh, que el capitalismo no es algo racional Que un asesino de elefantes sea el jefe del Estado Oh, que alguien como a Chávez se le llame dictador Que el culpable del ONCE sea el funeral de Mandela fue Oh, que un cura colai viole el nombre de tu Dios Oh, que alguien como a Chávez se le llame dictador La desigualdad es norma del gobierno La explotación es un medio habitual Un desahucio más, otro nacimiento de niños que verán La aseanidad será el... Oh, nos daremos cuenta que esto está fatal Oh, que el capitalismo no es algo racional ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.